Fue en una transmisión en vivo durante el programa Desiguales donde Adamari es conductora que nos abrió su corazón contándonos un pasaje íntimo de su vida para dejarnos este mensaje que conmovió a más de una persona y es algo que nos puede servir a cada uno de nosotros para saber si la persona con quien empezamos una relación nos da señales de ser la indicada para el futuro. 1. El gesto durante su embarazo. En la gestación de Alaya Tony mostraba una increíble cantidad de detalles que la llevó a darse cuenta de que realmente estaba enamorada de él. El amor y los cuidados hicieron más fuerte su unión y profundizó aún más la conexión. 2. La constancia. El amor no solo era de un día sino de cada día. Se construye con el tiempo y fortalece la relación pues la confianza se hace cada vez más sólida si las muestras de afecto e interés por la otra persona son constantes. 3. El respeto. Para la relación, para los hijos es uno de los valores más importantes que construyen las dos duraderos en la década que estuvieron juntos. Respetar y hacer respetar a tu pareja es una misión de cada día. 4. La intensidad del amor. Amarse como si fuese el primer día, aunque si bien es cierto la relación llegó a su fin, uno reconoce cuando la persona pareja tiene el interés de que la relación funcione y es con qué intensidad se siente al otro. Pero a su vez, ¿qué tan bien recibidos son esos detalles de amor? Pues de eso depende que se mantenga vigente la reciprocidad. Como bien sabemos, esta unión llegó a su fin hace poco más de tres años. Pero el afecto y respeto entre Adamari y Toni trasciende en el tiempo, demostrando que el amor puede perdurar incluso tras una separación. Toc, toc, toc. Coméntanos qué opinas sobre las opiniones de la chaparrita más consentida. ¿Algunos de estos detalles se dieron en tu relación? ¿Cuánto llevas de relación con tu pareja? No te pierdas nuestro próximo video. Manito arriba si te gustó el video. Compártelo si crees que es una buena lección de vida y no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas sociales. Lo que te perdiste son las transmisiones en vivo, metidas de pata, bloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues.